Hola a todos, bienvenidos al canal de Konya a una nueva ronda de la liga LNA de Singlers Season 2 Lo que es la ronda 3 contra el señor Guido Michelli, ya lo conocen todos, deberían conocerlo todos acá Y... vamos a seleccionar el team y todo, ya escucho ruido en las escaleras también Tengo que sacar un invitado especial Vamos a correr esto para que no pase nada Acá no tenemos a Silo Gonza, que estuvo jugando con nosotros en la liga de multis por si no recuerdan ¿Cómo va? Hola a todos, ¿cómo va? ¿Cómo va? No me tocó Ah, quedó traguido Pero mucho Vidril, mucho Landorus, mucho Rotom Mucho Guido Mucho Guido Y un tanto uno Si Y un tanto el Wall Switch Pero, como soy un adelantado del meta, estoy detallando a Xolteon sin Vault Absorb Va a todos los Wall Switch Ojalá que salga bien No, al seguido no se queda de dormir Pero bueno Ya, ya está todo listo ¿Vos qué traes a vos? Yo tengo Xolteon V-Sharp Altaria Conkeldur Y ahora me veo, solo me estoy olvidando ¿Se destina? No, se destina, no estoy detallando ¿Se destina? No, se destina, no estoy detallando Archeops Archeops, sí Y... Aria 2 No sé, no se había dicho Aria 2 No, no había dicho Bueno Igual tiene... Tiene Landorus, Rotom y... Koso Koso de Levita Así que ya... Lo voy a aceptar igual Pero... Puedo tener más ayuda mucho No, mira... Vidri lo esperaba Landorus esperaba, Rotom esperaba Asef no lo esperaba Minyao estaba medio a medio Y Arkaline Sé que viene siendo bueno para su team últimamente A ver... Es un único bolso y chivalde es Rotom Y Yuta tiene Vidri y Landorus Y... Minyao Y creo que Asef también Tengo mucha gana de liar con Archeops, la verdad Pero si liera con Landorus y Scarf Le va a pasar mal Vamos a salir con la liana ¿El Villar es sorda? Villar es sorda, sí No sé qué tanto me vas a hacer pedir Tengo muchas ganas de... Ah, más ganas no Le tengo mucha fe al Villar con sacar punch Pero vamos a ver qué tanto me deja tirar el oído No... Yo me imagino que tiene ahí punch ese combo Sí, tiene No me trajo la devántula Pero está bien Porque no va a ser este equipo Yo tengo un B-Sharp Y... Sale con... Ok... Eso lo quería hacer Bueno... Con Feca me puede romper la Sash Y eso no está tan bueno A ver qué pasa... No, no tenían... Como es Z no tengo nada volador para pegarle ¿Es algo que tenga Rock Slide o Aria Lace? Yo vivo algún ataque en ella o... Pensando ya después del Fake Out Ya me negocio a Rockium no... Si... Lo que más miedo tengo en este momento es... Es... Como se llama... Que tenga algo preparado justamente para Aria 2 Pues eligió muy rápido el lead Y justamente al salir con un Fake Out Para romperme la Sash Está bien pensado Si yo vuelvo a poder ir a Conker Y llegar a Magpunch Poderse no matarlo a Minishao Porque... Hace mucho daño Ahí por Arceops Esperando el Fake Out Esperando el Fake Out Ok... Tiene Fake Out Bueno... Tiene Fake Out Así que... Ok... Life Form Mejor todavía Ya es el item Así que no es Scarf Que es lo importante Ahora... Sabiendo que yo atacó primero Porque es más rápido que Minishao No... Me animo a decir que a Rockium lo mato Minishao Minishao? Si... Y si chea... Lo que sea que entre... Va... Lo peor que puede entrar es Landorus Porque me intimida Pero igual se va a llevar mucho daño Si lo voy a tirar Estaba pensando en tirar Stealth Rocks capaz Cuando me pedía ya ayudar Si está Stealth Rocks No... Me sube la defensa así que Aguantaría un golpe de Minishao Técnicamente Vamos... Vamos por esto Si lo deja Lo deja Es un suicidio este muchacho No importa ¿Cuánto pega? ¿200? Si Es Short igual no soy Adamant Probablemente sea Regenerator Si es con Life Forge Yo me imagino que Regenerator No es Reckless Pero ya con esto Queda el rango de morirse de... 1 1 Ohhhh Estamos en la B Minishao No... Me va a matar pero se muere con su Life Forge Así que si es un trail 1x1 Que no está tan mal Y yo volv a entrar con Aria 2 Y... Básicamente voy a repetirlo de turno 1 Pero esta vez haciendo un Fake Out en frente Nice No puedo creer mi Yoda Vale... Vi que la vida bajó tan rápido Que digo Ya está... Se muere si si si, parecía que si yo le deciste bien es que arcovz esta para eso, para hacer un trade 1v1 un look asi bien fuerte, igual muy arriesgado un zflay lo mataba a ese nivel si si, había muchos que lo mataba, pero calculo que no tenia un switch para hacer también podias tener sky attack para borrar o una cosa asi lo pense, me gustaria hacerlo algún dia eso vidri? si esta bien porque a quien le gusta tanto que paso? que lo parece seguramente espero no aprende magic code, vidri nada no aprende magic code si tiene default, pero el bcq es un segundo no puedo tirar ahora seguro que sea el username esto típico de buen video no, knockoff, ok otro knockoff no me mata no y yo creo que poison shabby luster tampoco me va a matar asi que, vamos a ver si puedo ganar un poco de momento me tiro el baton pass el buen baton pass de... si me llega a salir esto ahhh bueno, igual no esta mal porque, ahora tiro baton pass entro con joltions y me tiro la flame board y ya quedo mas rapido que el vidri si si no, no, no ya tienen 4, perdon 3 que vuelan asi que ya uno de los que podia importar que era mi yado ya se murio si 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 protecto no me sirve para nada pero no importa si 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 te voy a traer a lándoros aca seguro si veo una pero vos lucharias a Lándoros contra joltion a un 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 que si me trae a lándoros que te va a tirar Yo te voy a tirar Yuton, pero... No tenés protect. Sí, la verdad, puedo scautear. Y todavía tengo... O sea, Altaria no lo hice mega, así que todavía resisto a Arco y Beacon. Y por cuando me voy a pensarla mucho más. A ver. ¿Tiene huevo? ¿Es un rata? No, pero lo dejo en rango de Sucker Manch. Oh, crítico. Está calculado. La skill no se negocia. Ok, qué huevo. Pará que abro el chat a ver si lo veo a Guido ya rayeando temprano. Vamos igual. También tengo suerte ahí, pero tranquilamente el millao puede haber vivido pulró también. Ok. ¿Qué tengo acá? Tengo mis salves con Keldur. Sí, pero no sabés qué te va a hacer. Puedes proteger por si el chabón te quiere quemar. No sé si... No creo que quieras tirar Willowisp en frente a un posible Guts con Keldur. Que no es Guts. Que de vez de lo que pienso, deberían los Chogas. Eh... Ah, pero... Rotten no me toca. ¿Qué me patea? Hydro Pump. Creo que me puede tirar Zeta Pump. Sí, también. Pero en ese caso no... Pero no, en ese caso no quiero que se lo coma Keldur. No. Y yo antes... Y yo antes lo que quitaba era esto. Que mata... Que hospide a Viddy, no que lo mate. Que hospide. A ver si se puede ser el ataque. No. No, ya no sé. No se puede ser el ataque. Si esto no despeg. Si hay despeg. Nooo. Nooo. Lo es todo, verdad? Sí, lo que. Ahora sí esperaría un switch a Landorus. Sí, totalmente. Sí, llego más. Entonces, ¿le ha perdido tirando Shadow Ball? La pregunta. O, diente, te switcho a... Algo. Te rinde más el daño... A ver... ¿Y si tienes el calculo de Blizzard? No tengo... No tengo el calculo de Blizzard. Pero es... Ah, mando 52... Life Orb. No, mando... La pregunta es si el Sucker Punch contra Landorus sin el boosteo... Teo... El rango que necesitas. Para que Shadow Ball sea necesario tirar este turno. Pero... El tema es que Nito meter a Villar... O sea, Nito Villar ya está en campos entre Landorus. Para que... Que se ganara en el más uno. No, por eso. Si tienes el diablo sin el boosteo... Sin el boosteo no llego nunca. ¿Pero cuánto llegas? Esa es la pregunta. 70% madre. ¿Y Shadow Ball cuánto le sacaría a Landorus? 30% Ya. Eso es lo que yo quería decir. Claro. Entonces... Está esa... Ahí de vuelta. Qué buena onda el Shirti en Puig Pit. Me parece excelente. Y sirvió. Esa es lo más lindo. Acá puede ser lo que vos consideres necesario. O sea, bueno. Yo creo que va a meter a Landorus. No lo metió. ¿O no? Es muy suicida. Si está jugando muy suicida. Es re suicida. Y sabés que... Bueno... No le cae... No le cae... Chau, tío. Ok. Tengo par rutinas acá. ¿Milla? O Altaria. El tema de Altaria tendría que hacerlo Mega. Y me gustaría mantener... La... Inmunidad a tierra. Pero Altaria tendría que hacerlo Mega. Tirar Hyper Voice. No tiene desperdicio. ¿Eso o el Locof? No sé qué tiene ahí atrás. ¿Qué más tiene? Le queda atrás. Azelf. Arcanine. Landorus. Ahí está. Landorus. ¿Y el Locof explota todo? Sí. O sea... Claro. ¿Concletor sería la mejor opción, no? Salvo que... Se anime el trame Willowise. No sé si es Abyssar. Ah, si es Abyssar. Pero... Soy más atento de serrotón. Ah, ok. Bueno, Willowise. Sí. De hecho, este Abyssar está mal armado. Es lento. Ok. Ok. Eh... No. Todo tuyo. No, no. Vamos con Conker. Y el Locof. El Locof es super free. O sea... Podría... O sea... Lo que tengo es... El... Vamos a ir así. Este Conker es el GC15 armado para matar a Landorus con Ice Punch. Porque es Iron Fist. Ok. Entraría con Landorus acá a él. Intimidarme. Esperando un Drain Punch. Pero creo que Knockoff sigue siendo la mejor jugada. Yo creo que va a tirar Wall Switch. Y si ve que te quedas, no mete a Landorus. Eh... Buena opción esto también. Eh... Si, Knockoff es... Todo lo que necesito acá. Y si... ¡No! Pero estás hecho una bestia, Gus. ¡Uff! La suerte me sonríe. Porque es Punch, ¿no? Si. Y lo voy a dejar porque... Porque es guirido. Yo creo que en este turno no es demasiado canso. Lo puedo guardar como... Igual... Es que no... No me cierra que le tire y lo voy con Conker. Lo sabiendo que Conker puede ser... Solo que a veces tenga super escoteo y sepa que... Se quedó ante el segundo Thunder. No... No sé qué más decirte. Esa es mi opinión. No, no. Más conches siempre en mi jugada. Que estoy pensando nomás. ¿Por qué tiras un duro vipo a un posible guards con Keldur? Eh... Eso era lo... Lo sabía. Te sentís jugado y sentís que estás haciendo play jugar. Y ahí es cuando el otro empieza a jugar safe y te... Termina... Vale, no sé. Es que no sé si te estamos dando mucho reddito a Guido o muy poco. Quiero entender cómo estás jugando. No lo sé Cholo. Lo dejó morir, ok. Sí. Me voy a dar ropa sucia. Ok. Es el tercer par común que ya pierde. Sabes que lo peor es que él todavía no está enojado. Porque no sabe si es un guard solo. Ajá. Claro. Entonces... Él todavía no sabe si le convenió lo que acaba de pasar. A ver... ¿Será Zeta Fly esta cosa? Sí. Ok. Lo he visto y te dijo. Hola, ¿cómo estás? Mira, soy... 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 Soy el Andor. Podría meter a... Aria vas a sacrificarlo directamente. Más que nada me quiero sacar a mi teammate encima. Y quiero escapear también un poco. El único problema es si está haciendo la misma que vos y dice, bueno, él va a pensar que yo soy Z-Fly, entonces tiró Wardens, y que realmente es Z-Fly, y después te espera con eso. Y vos tenés que sacrificar a Claudio. Yo acá sacrificaría a Aria 2. El tema es si lo tomas. Si tirás Aria, igual vos atirás Batón Paz, si sos más lento. Sí, un Free Seed yo voy a conseguir igual. Va, que quede aquí atrás. Asef y Arcanine. Es Arcanine, me puede llegar a joder, la verdad. No estoy tomando tan cuenta, pero me puede llegar a joder. Sí. No, mentira, me da Altaria Ligana. ¿Tiene Refresh? No, tiene Heal Valdez. No. Tengo Rust, Toxic, Hyperbath, Flamethrower. A ver si vuelo a Lando. Realmente lo hace Scar, pero... Sí, pero es que si fuera Scar creo que ya lo hubiera distraído antes. Uuuuh. Muy anticipado. Z-Fly, ok, bien. Si estás haciendo play jugadas para mí era el turno de Fuerza. No sé si lo tiene. Pero sí, estaba seguro que no era Scar, porque lo trajo como que lo estaba más como Sweeper que como utilidad, viste. Sí. Sí. Lo que pasa es que si sos Z-Fly, tenés que sos Z-Fly, tenés que sos Z-Fuerza. Claro. Bueno, me quedas a ver si el perro de ese volando. Joder, vamos, vamos, vamos. Ok. Ehm... Bueno, sé que es Fly. Así que... ¿Yo de Conkeldur aguanto un Fly? Ehm... ¿O apenas tiras Fly y metís a Klaviyo o no? Sí, ¿no? Estaba pensando de eso justamente. Veintear el Fly con Conkeldur y switcher a Altaria. Me va a Omega y le tiro Toxic o Hyper Voice. Sí, hermano. No, le tiro Hyper Voice para que quede en rango de Molise de Vizzer. Sí. Esa es mejor. ¿Por qué Arcanine le harás? Sí. Si Arcanine le harás, sí. Aunque me estaría llevando daño a Altaria que no es... No, estoy beteando para que tire el Fly. Ah, ok, ok, ok. Es que es esto o mete a Arcanine y Arcanine la pasa bien contra Claudia o mete a Azelf y me explota. Arcanine la pasa bien contra Claudia. Sí. Sí, me gusta el Lich. Sí, está bueno. Yo voy a un Vizzer más el que da alguien. Tengo bien guardadito ahí. Te bullte el Vizzer, pensé. ¿Para? Porque se está habiliado. Ok. ¿Estás bueno o no? Ahora es cuando vos revelás el Cotton Guard y sos guardel. Pero es más rápido así que no me sirve. Hacer de Mega seguro. Toxic estaría bueno pero vamos a coger. Yo voy a coger pero a veces no seguro. Sí, vamos con la jugada. No quiero empezar a cambiar la jugada porque ya me fui mal de las otras dos rondas que cambian la jugada en el medio. Sí, me acuerdo de que es que igual no he tirado. Exactamente. Es más lento. Sí. Sí, 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 es más lento. Sí, sí, sí. Eso le va a hacer Zayla más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, Zayla. No veo por qué no he tirado de otro Hyper Voice. Es que Pen, Pen, estaba pasando el Rust pero... ¿Qué te puede hacer el Arcanine? Nada. Nada. No sé, sí. Al menos que vengan donde das el Pasa y si el Alph es el First Bandehog y el Jorzengel, ponélo, por decir un ejemplo. Yo tengo miedo que sea el Blue, yo debo el Jassel. Pero uno por uno y Blizzard siempre queda mejor parado. Sí, de verdad. Es que si peor a Altaria, yo creo que pierdo contra el Arcanine. Ah, ok. Oh, perdón, no, porque tengo Conqueror Full Vida todavía, pero me puede llegar a costar la partida. A ver si te quema ese Arcanine de manera random. También puede ser. Entonces, tengo muy tentado a rustear acá, pero creo que Hyper Voice es la jugada correcta. Yo voy a coincidir, vamos. ¿Es algo que tenga Slash Bomb con el Landorus? Puede, nada, pero no te mata. Espero. Es un inventario. Es verdad, es más defensivo especial este Altaria. Igual este es ofensivo físico por el Daniel Betis. Sí, es verdad. Hizo un 40 y si no te hace más o menos un 30. Ok, claro. Aguantalo, aguantalo, aguantalo. Igual me hizo 70 el Fly, o sea que debería ser como 100 el Earthquake. No, 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 no. A ver, por eso. Si quedo de rustear me dejaba la misma vida, así que no servía para nada. Sí. Ok. Bueno, pero más o menos. Debo tirlo. Ok. O sea, lo que entra ahora me va a... Es un... Ah, sí. No? No, no, sabe. Pensé que era hasta que le di que era el Knot Incy. Claro. ¿Qué es lo que haces acá? Yo creo que te voy a sacrificar a Altaria. Hostias. Y si zafa, zafa, si no zafa, no zafa. ¿No? Si te quema, te quema. ¿Qué te va a hacer? O inclusive Tox es lo mismo en realidad. No sé cuánto... La realidad es que no sé lo que te puede matar, un Extran Speed. Sí. El tema es que no tengo un Switch para hacer acá, vale. No sé. Vale, no, coincidimos más. Flare Blitz. No, me queda otra jugada para hacerlo en juego. Claro. Dejamos abajo, la idea, vale. No, cojo. Saqué mole... Ah, pará, podemos hacer Fire. No, parón, ya gasto el Z con el Lando. No dije nada. Y ahora si soy él, en realidad yo hubiese switchado a Azel para tener el T-Konk. Sí, y después tener el Z... No, no lo llamo. Está pasando lo mismo, sí, es muy gordo. Qué bicho estúpido. Es muy gordo este Konk. ¿Por qué lo bajamos a Tier 2? No, no importa. Esos son detalles. No, no, no. ¿Cuánto te hizo? No vi el cálculo exacto. Me bajó hasta 111 creo. Es grande. O sea que me mata. Match? Match y después jugártelo al Lando y Zacker. Sí, es que no quería quedar en Manny de Zacker Punch. Ese es mi problema. ¿En cualquier...? Para, igual. Mag Punch lo tengo gustado con Iron Fist. Puede ser que eso más es Flare Blitz lo termine matando. A ver, para mí, acá es Match o Match. Porque si vos tiras Drain y te mata, no conseguís nada. No, no, para mí es Match, acá seguro. Si vos tiras Match y lo matás, sirve. Si tiras Match y lo dejás en otro rango más corto, también sirve. Puede ser muere Flare Blitz. Sabes que tenés Morning Sun, pero en ese caso no me molesta tampoco, me parece. Me parece. Sí, voy a tirar la match. Flare Blitz. Ok, tiene sentido. Ok, tiene sentido. Ok, tiene sentido. Ok, tiene sentido. Pasa que ahora... Uh, qué pego. Si eso tiene Flare Blitz, no puede switcharles en problema. No. Pero es que si me tiras Freeform no me mata tampoco. Muchachos. ¿Qué tal? Oh, ah. Carambe. ¿Cómo salió? Me ganaste 3-0, ¿no? Gané. Uh. ¿Espoilers? ¿Qué? Como decías Solvest, salvo que... O sea, Knock-off no me mata y UTOR no me mata. Me tiene que tirar... Explosion. Explosion o algo psíquico, pero yo tengo a Villar para atrás. No creo que tire algo psíquico. Para mí es tu call porque esto es lío. Sí, sí lo sé. Obvio me lo puedes ayudar. Me puedo centrar en el juego del Knock-off contra Sack-an, pero bueno, vos elegiste a Villar. ¿Qué crees que te ha salido? ¿Qué crees que te ha salido? Arkhan. Y esto es Conkel y Villar contra Arkhan y me hace... O sea, ahora te aparezco. Tengo tantas ganas de meter a Visor en este momento. Oh Willow Wisp. Tengo tantas ganas de meter a Visor en este momento. Porque sé que no... Mira, no te va a matar. Yo sé que... No, por eso. Yo sé que no me va a matar, solo que me tiene ataque psíquico. No sé si Guido sabe eso. Eh... yo te mando eso. Qué querés que te diga. Para mí Guido no sabe que no me mata. Porque es muy bulky este Concaldo. O sea que tiene que agarrarse psíquico si te va un ataque psíquico. Perdón. Para mí no va a tirar algo psíquico. Por eso me va a matar. No me va a llegar a matar. Y yo lo tengo que matar con knockoff. Fire Punch. Oh, se la jugó. Es físico. Bien. Bien. Sabía que... Eso explota, no sé. Mirá la Konk. Uy, lo bajamos a tier 2. Yo no sé cómo era tier 3. Es Scarf. Es una bestia. Viene ganando... Login de Agus. O sea, viene ganando a los Konkeldon. 0-2. Viene tratando. Viene tratando. Ahora viene de Agus. ¿Cómo se los? ¿Cómo se los? ¿Cómo se los? Sí, pero no se los. Ah, bien. Ok. Eh... Pará, pará. No está terminado todavía. No. Me intimido así que Magpunch más Flair Bits porque no lo mate. Y no quiero entrar en Maggy de Sucker Punch. Suerte, Lones. Yo creo que si... Yo creo que... Que si... Si... Si lleva a Villar para acá. Si. Y me tira Flair Bits. Si o si se muere de Magpunch el 7. No, pará, no. Puedes tener Stream Speed. ¿Qué estoy diciendo? El Stream Speed me gana. El me gana, pero me la puedes llegar a ganar. ¿Cómo te gana? ¿Cuántos Stream Speed te tiene que tirar para matar a Villar? Y... Pero... Es hacer el call de Sucker Punch. Es hacer el tema. Eh... No, acá tiro Magpunch. Me quema a traer Stream Speed. Seguro. No, no es Bandeado. No, no es Bandeado. No, no, no es Bandeado si me sacó 90 compras duro. Es Rocky Gemme. Ya le saqué el ítem. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, y ahora... Y ahora... Qué jodido. A ver... Siendo Rocky Gemme. Imagino que es un build defensivo. Los build defensivos siempre tienen Willowispie y... Y Born Insano. O sea, tiene maneras de evitar el Sucker Punch. Estaba jugando contra Guido. No, ya nada, boludo. No, no. No, no. No, como fue Sucker Punch. Por como vino he jugado... Por como vino jugando Guido... Yo creo que se comería Sucker Punch si lo tiro ahora. Pero... La jugada correcta es... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero la jugada correcta... Se la jugo, se la jugo, a ver, a ver, a ver. Espero que lo mate. ¿Cómo creo que lo mate? Espero que lo mate. ¿Cómo? Claro que tú... Espera, no ganas. Pero soy fuerte, soy Blizzard. ¡Pero soy fuerte! ¡Pero soy fuerte! Son 8 contra 16, ¿no? O 15 que tenés. ¿Has tomado bien o no? No. Sí. Apenas. Yo tiraría otro y en el tercero tiro el Sucker Punch. No. Voy a tirar el Sucker Punch. Llega la cosa en la cabeza. ¿Por qué, boludo? No. Oh, entró, ¿no? No. Y para mí, si no lo mato es Sucker Punch ahora. No sabés. Este es un crítico místico. Es más fuerte que el otro. 5. ¿No? Un 70 puede pasar. No quería llegar a esto. Sabes que uno tiene que llegar a... ...a cosa de Sucker Punch. ...le wrajeron másarfisi contrary buck, ¿no? Sådó. Conociendo a mi Disjard. Conociendo a mi Disjard. Yo creo que puede llegar a vivir un F modularweats. Sabiendo que es que está arca allí que tiene más defensivo Sucker Punch entonces si lo aguanta No lo mato, Sucker Punch Si lo guardo, si lo guardo No, no hay chance Zayde no tiene que llegar al manguer y Sucker Punch Muy difícil manguer y Sucker Punch O en realidad tendría que haber guardado a Kong, porque no tiene extreme speed Era Sword Dance en verdad En la primera También podría ser En la segunda En la primera Y parecía a la Cole No, porque en Sword Dance en más 2 lo mataba y Sucker Punch Entonces ahí yo no podía tirar Si te daba Mornin Sanche te iba a tirar otro Sword Dance más No, con otros que rompe todo Mornin Sanche Ponele Ya que si te daba un segundo Sword Dance Ya se moría siempre de Sucker Punch también Ay, hoy pasa por no hacerlo Sash al Villar Con Sash se sacaba Hola YouTube No, papás era el Switch en el Que te mata Kong Ahí ganabas automotivamente Si Pero el extreme speed no te mataba Yo creo que el extreme speed mataba Pero no lo tenía Fire Punch te mataba Pero era muy defensivo Al Villar No, esa la cual la hizo bien Para mi Pero se mataba Fire Punch Porque yo se mataba en trabajo en teammates Y quedas en más 1 con Villar No, yo creo que me mató Bah, no sé No tengo idea de calcularse contra Villar No sé No, pero sí Sí Es que me dio miedo el extreme speed Por eso switché No switché Pero debería haber switchado Porque me seguía a Villar Paggy Él se cambió hasta el daño Fede a Luis Y se murió en Back Punch Sí, por eso Me sentía sin teammates Esa la jugada Pero tuve miedo Tuve miedo al Back Punch Como estaba el caño de mi video No puede ser Solo quería bajar, eh Solo quería bajar, eh Solo quería bajar Pidier 1 Pidier 1 Pidier 1 Bueno 0-3 0-3 0-3 0-3 Creo que ya me expliqué Pero ahora sí ya estoy raro Ahora creo que ya estoy raro afuera Ay, cerrando mi video con la de 0-3 Se me hizo mucha respuesta Tiene que guardar a... Altaria La idea era guardar a Altaria Para... Para agarrar que ahí No, 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 no No, no, no A lo que estén viendo Pueden ir a ver todos los machos A lo que estén viendo A lo que estén viendo Yo era Wish pasando entre Otra para ese modo de arma No, 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 no No, no No, no No, no, no Bueno Igual, bien jugado a Guido Que la hizo bien ahí al final Remontó Remontó la parte de Hax Que tuvo en contra No hay que admitirlo Sí Me hacía un Willow Y me hacía un... No... Y se comió un crítico Y se comió un crítico El bien y se comió un crítico Y se comió un crítico Y se comió un crítico